¡Liberación! 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 Este sábado se cumplieron 45 años de fundación del Partido de la Liberación Dominicana, organización calificada por su líder creador, el profesor Juan Bosch, como un partido nuevo en América, el cual tendría la misión de completar la obra iniciada por el padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Mi decisión de luchar hasta el momento de mi muerte para darle término a la obra iniciada el 27 de febrero de 1844 y continuada después por todos los hombres y mujeres que a lo largo de nuestra historia han ofrendado sus vidas. El Partido de la Liberación Dominicana, fundado por Bosch, luego que renunciara como presidente del Revolucionario Dominicano, el cual también había fundado 34 años antes, se ganó la buena fama como fuerza política organizada y bien disciplinada. A pesar de esto, el PLD se ha visto históricamente afectado por varios fraccionamientos al calor de disputas internas. El primero fue en el 1978 con la renuncia de su secretario general, Tonito Abreu, y un grupo de connotados dirigentes, entre ellos Franklin Almeida y Euclides Gutiérrez Félix, quienes tiempo después regresaron al redil PLDista. Posteriormente, en el año 1984, el entonces secretario general del PLD, doctor Rafael Alburquerque, tuvo que abandonar el cargo y salir de la organización junto a un grupo de sus correligionarios en un enconado enfrentamiento con el grupo que desde entonces empezó a controlar las estructuras internas de ese partido. La última confrontación dentro de las filas del Partido Morado se produjo a principios de los años 90, teniendo como consecuencia la renuncia de cuatro importantes dirigentes, miembros de su comité político y posteriormente altos funcionarios de los gobiernos que encabezó el doctor Leonel Fernández. La conmemoración de un nuevo aniversario encuentra al Partido de la Liberación Dominicana dirigiendo los destinos del país por quinta vez, mayoría en el Congreso, e inmerso en un proceso de cambios y transformaciones políticas y sociales, pero también el 45 aniversario llega a momentos en que algunas diferencias forman la barrera entre unos que otros dirigentes, que responden a las tendencias danilista y leonelista. Aquí hay un desafío para los PLDistas, o jugamos todos y se rompe la baraja. A 45 años de su fundación, el PLD se exhibe como la principal fuerza política, pero en su seno se libra una intensa lucha por la candidatura presidencial para las elecciones del 2020, y una apreciable corriente interna que apuesta al retorno de Leonel Fernández, mientras otros abogan por la reelección del presidente Medina, lo que a decir de algunos analistas podría generar el fraccionamiento del partido morado. Es posible, aunque es más difícil, que haya un acuerdo político, ya sea para que uno de los dos se postule, Danilo o Leonel, o que haya un acuerdo para una tercera persona. Al parecer todavía no ha llegado el tiempo para que los discípulos del profesor Bosch pongan de acuerdo, pues, tomando otro botón de muestra, hay quienes observaron que en el tradicional almuerzo de confraternidad celebrado este sábado, hubo una ausencia casi total de los seguidores y cercanos colaboradores del presidente Danilo Medina, quien también envió sus excusas. Debemos felicitar al compañero presidente Danilo Medina por su labor como presidente de la república. Un presidente dedicado, un presidente entregado a la causa nacional. Pues desde allí, desde el Salón Bienvenido Sandoval, en la Casa Nacional, a la que no acudieron los aspirantes presidenciales, y donde sí se pudo contar entre la multitud morada a 11 de 34 miembros del comité político, que el presidente del PLD reflexionó que no hay nada más complejo que administrar los triunfos. Porque todo el mundo se entusiasma, se pone en fila y cree que es a él el próximo que le toca. Y resulta que no puede ser así. Nosotros tenemos reglas, tenemos valores y tenemos principios. El presidente Fernández recorrió el sábado los 45 años del PLD, una organización que en los actuales momentos debe estar rodeada de un incipiente proceso de reflexión sobre el evidente alejamiento de los principios bochistas, que marcaron su origen y crecimiento como partido diferente. Amor, paz, perdón. Para Proceso, Belkis Castillo.